¿Qué son los líquidos, las grasas? ¿Dónde está la grasa? Pues la leche entera, la trapita de grasa, los frutos secos, las carnes grasas, el pescado azul, la mantequilla, los aceites. Esas son las funciones que tiene. Función energética, aparte de la de los hidratos de carbón. Protege órganos, funciones estructurales, da sabor a los alimentos. Y sobre todo también hay algunos que tienen ácidos grasos esenciales, que no los tiene nuestro cuerpo si no los metemos nosotros. Esos ácidos grasos esenciales son los que ya habéis escuchado hablar muchísimas veces, omega 3 y omega 6. ¿Dónde están esos ácidos esenciales? En el pescado azul, en el pescado grasa. Eso es lo que nos aporta. Así que indispensable, en la edita de un buen deportista, el pescado azul. Por sus propiedades, también recomendaría el aceite. Por sus propiedades antioxidantes, que van muy bien para el estrés oxidativo que acarrea nuestro deporte. Un deporte de alta resistencia, va a provocar estrés oxidativo al organismo y el método para combatirlo son los antioxidantes. Estos antioxidantes, dependiendo del aceite, un aceite de oliva virgen extra, va a tener mucho y no va a ayudar. Así que el miedo ese a consumir grasa en deportistas también hay que desterrarla. Son fundamentales. El porcentaje de grasa tiene que estar para un deportista entre el 20 y el 25%. ¿Qué pasa si es superior al 35? Pues si el porcentaje de grasa es superior al 35, esto significa que vamos a tener que bajar de los otros dos, de hidratos de carbono y proteína. Si bajamos de hidratos de carbono, nos vamos a quedar sin el glucógeno que necesitamos para que nuestro músculo funcione. Y ese es el gran problema de demasiada grasa. Aparte de esto, un exceso de grasa, como ya habéis visto, son muchas kilocalorías las que tiene. Aumentaríamos de peso y tendríamos otros problemas de colesterol en sangre, aumento de LDL, aumento de inhibición de la CDL, aumento de triglicéridos, todo ese tipo de problemas. ¿Qué pasa si la dieta está por debajo del 15%? Porque voy a decir, pues bueno, solo consumimos un pequeño porcentaje de grasa. Pues que existe el riesgo de no absorber ciertas vitaminas que van relacionadas a la grasa. Hay ciertas vitaminas que se absorben a través de la grasa, que son estas. Si no tenemos esa grasa, no podremos asimilarla. Por lo tanto, valores de grasa no superiores al 30%, pero tampoco inferiores al 15. Por lo tanto, entre el 20 y el 25%. Ya tenemos como tiene que ser nuestra dieta. 60-65% de nuestra energía tiene que provenir de la mitad de carbono, entre el 12 y el 15% para la proteína, entre el 20 y el 25% para la grasa. ¿Consumir eso normalmente? Más o menos. Pero me resulta curioso que se ha ganado la proteína que la grasa, ¿no? Eso me resulta curioso. Es curioso porque popularmente, la gente que hacemos deporte no pensamos, ¿por qué no es esto? Popularmente, y estudios poblacionales, la gente no consume un 15-20% de proteína. La gente consume un 40% de proteína. La proteína está muy encendida. Desde los países que se industrializó, pensamos que comer carne es una cosa buena, que comer pescado es una cosa buena. Y que legumbres y este tipo de cosas es para la gente más pobre. Y es verdad que se piensa y se ve luego cuando se hace en estudios. Así que os digo que el problema de proteína no vaya a tener. No, cari, el salchichón. ¿Dónde cae? El salchichón, vamos, que no te cagón. Salchichón, pues una rochilla nomás, ya está. Depende de dónde sea el salchichón. Ya os digo, el problema de proteína no vaya a tener. No vaya a cubrir de eso una. A lo que no vamos a llegar casi. No va a salir. Una cosa que sí que os tengo que dar clara desde ya es que no hay que beber cuando nos dé sed. El momento en que nos da sed es cuando ya estamos deshidratados. Ya no tiene remedio. Entonces hay que ir bebiendo poco a poco a lo general para no caer en esta sed. Si llegamos a un momento en el que tenemos sedulantes de carrera, casi seguro, que es pájaro. Es pájaro o pérdida de rendimiento. Ya ha llegado el momento en el que estamos deshidratados. Y aunque ingeramos agua, tal vez recuperarse. Vamos a perder bastante potencial. Aquí tenéis los días previos. Injecta basada en el hidrato de carbono. Fijaos, hemos subido. Del 60 a 65, a 65, 75. ¿Vale? El resto en que se divide. Las proteínas las mantenemos, el mismo porcentaje. Y lo bajamos en grasa. Día previo de la competición, una semana antes. Tengo que intentar bajar el consumo de grasa. Incrementar el hidrato de carbono. Eso es lo que importa. Comida horas antes de la competición. Y con esto sí hay ya más problemas. Y vosotros me podéis ir comentando sobre la mancha si tenéis algún problema de este tipo. Yo os cuento la teoría, pero luego, claro, la teoría no es tan fácil. Porque los niños me decían que claro, sí, que eso está muy bien. Pero que él se levanta y no puede comer. No puede comer nada. Los nervios, la noche no ha podido comer. Y ya es complicado. Y hay que intentar hacerlo de otra forma. La teoría es esta. Comida rica y hidrato de carbono. Tomada dos o tres horas previas a la competición. ¿Para qué? Para lo mismo. Para que las reservas de glucógeno estén al máximo. Deportistas que ayudan antes de la competición. Cena un poco o no desayunan. O no consume hidrato de carbono. Tienen más posibilidades de desarrollar hipoglucemia. Por esto que ya hemos dicho. Nosotros tenemos un pico muy bajo. Y al final, decae esto. No hay glucógeno. ¿Esto qué pasa? Baja el rendimiento. No llegamos. Estamos entrenando mucho más fuerte. El día de la competición, por algo. No nos encontramos bien. ¿Por qué puede ser? No desayuno. No hace nada. O el desayuno y la cena que ha tenido. Su fuente fundamental no es lo hidrato de carbono. ¿Has pasado alguien? ¿Solo hay desayunado hidrato de carbono en tres competiciones? Normalmente sí. ¿En vuelta? ¿O el tema de nervios? ¿No estaba en el mundo de la mesa? ¿Qué la base? ¿De hecho algún tipo de semillas? ¿En el tema de running? ¿O el tema de el cuerpo? Pues, algunos truquillos para ello es intentar levantarse bastante antes de lo que se levanta. Para que pasada un par de horas es que depende también de la verdad que sea la misma decisión. Pasada un par de horas sí hay indicios de que le vuelve, de que sí entra a hambre. Y sí habría probabilidad de comer. Y mínimo, pues, no sé, un trozo de pan con algo... con algo denso. Por lo menos lo de nada de carbono del pan. Alguna cosilla que tenga el hidrato de carbono. Y por supuesto, a ver si nada me va a tocar una noche de ano. También, dependiendo en qué fase, a lo mejor a mí sí que me interesa tomarme un trozo de naranja o una coacola. Porque esta es la última fase de carne y eso te hará sin interés que tenga un poco de glucosa en sangre de oro. Es que habría que ver en qué momento. Pero el ácido de la naranja muchas veces no es demasiado recomendable. Hombre, sí. Bueno, eso también son hábitos. Eso también son hábitos. Eso ya depende de la Constitución. Lo que sigue, según estamos viendo, lo habitualmente hay agua, bebida isotónica, trozos de naranja y lo que aportan a plátano. ¿Cuánto es la respuesta? Normalmente. Para mí eso está bien. Para mí eso está bien. Agua, bebida energética, plátano y naranja está bien. Son hidratos de carbono todo, todo se digiere fácil. Voy a hablar un poquillo de la naranja que está haciendo durante el ejercicio, ¿vale? Ya, incluso. Para deporte de larga duración, que son todos los que nosotros hacemos. Lo mismo, la base y los hidratos de carbono. Objetivo, tomarlo a este rin. 40 o 60 gramos por hora, aproximadamente. Esto ya, para controlar esto, necesitáis tener un dietista. Para que os vaya controlando y os diga, mira, aquí tenéis que tomar esto, aquí esto y esto, si no hacerlo, ya veis que es complicado. Lo que os quiere decir es que tenéis que... Ya te lo contaré. ¿No? Es que vamos a ver si hidratos de carbono tienen gel ahora. Bueno, lo que es un gel de 60 gramos. Pero son monosacáridos lo que lleva el gel. ¿Son monosacáridos? Son gel a margen de torre. Hay cosas monosacáridos. No, pero hay gel de lenta y a todas las similares. Entonces, si vas combinando geles... Si vas a ir de lenta para las primeras horas de carrera, puedes hacer lo perfectamente. Lo que es gel es hasta de 80 gramos, que son los que llevan agua. Y quitándole el agua, tendría entre 45 y 50 gramos de hidrato. Si tienes esos geles, perfecto. Lo que pasa es que esos geles no llevan muy hidrato. ¿Qué va, qué va, qué va? Es que tampoco les he decir porque no tengo... Sobre todo si estamos en una carrera donde hace mucho calor. Entonces, esto es muy importante. Por el sudor, aparte de líquido, salen sales. Y esas sales hay que recuperarlas para que el organismo funcione bien. Así que, estas bebidas son muy adecuadas. Las bebidas de isotónica, por ejemplo, durante carreras. Sobre todo, carreras muy largas y carreras donde haga mucho cambio. Una pregunta. En el tema de carreras muy largas, he leído que se recomienda, por ejemplo, maratón de montaña, en un ultramarata, no beber agua y solo beber bebidas isotónicas. Porque si bebes agua cuando está bastante bajo, el agua te arrastra ciertos elementos que necesitas todavía. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo en una carrera larga tomaría bebidas que estuvieran preparadas con sales. Y no hago. Bebida con sales. Bebida con sales.